Una tarde hermosa, la verdad que estamos desde temprano preparando los puestitos y las cosas que íbamos a traer y dándole la base al mural. Y bueno, ya empezó a venir gente, así que creo que va a ser una tarde hermosa. Ya va a ser una tarde hermosa. Exacto. Se va a extender hasta que haya luz, por supuesto. ¿Vos creés que esta movida tiene futuro, María? ¿Lo imaginás con un futuro, con más desarrollo? Sería lindo, sí, sería lindo que lo pudiéramos ampliar o la gente se pudiera acercar y armarlo un poquito más, con más tiempo. De todas maneras, viste que uno ya no puede programar. Más vale dejar que las cosas sucedan. Las cosas vienen solas, llegan solas. Así que este es el principio. El inicio, el puntapié inicial para esperar que luego todo esto, y como bien dijiste vos, por ahí con la misma voluntad de la gente, hablo de la gente de Salto, esto crezca. Sí, 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 sí. El lugar es precioso. El apoyo que nos están dando Mónica y Rafael es increíble. Nos improvisaron el toldito, nos dieron esta pared para pintar, nos armaron allá con luz para poder durar un poquito más después de la caída del sol. Y bueno, y eso creo que es lo que importa y lo que genera, las ganas de todos. Mira, feliz, muy feliz y espero que esto sea una costumbre. El vivero está abierto a cualquier evento y a cualquier cosa. A cualquier cosa que nos podamos juntar. El vivero nació con una idea de un lugar de encuentro y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Qué bárbaro, ¿eh? Y a ver si lo podés contar. ¿Dónde, en qué momento y por qué nace esta idea que vos me estás diciendo? ¿Dónde surgió? ¿Cuál fue el por qué? Esto nace en el otro vivero que abrimos donde nos inundamos. Ya nació con la idea de un lugar de encuentro. Bueno, nace porque soy de otra provincia y necesitaba encontrar gente. Gente, amigos, charlar un poco de lo que amo, que son las plantas. Y bueno, y surgió la idea. Y a esa idea se le acopló la casita de té, que fue una idea fantástica porque la verdad que un vivero con casita de té, música funcional y todo lo que tratamos de darles, bueno, para nosotros es un éxito. Me alegro mucho, la verdad que nos sorprendimos cuando entramos aquí y ojalá este sea el puntapié inicial de algo que se transforme en una verdadera revolución cultural, digamos, ¿no? Para Salto. Sí, sí, esperamos. Y apostamos a Salto y estamos en Salto y toda la gente que trabaja es de Salto y todo lo hacemos en función de Salto. Yo siempre digo que ahora no les hace falta viajar para comprar una planta. Es cierto. O sea, antes se tenían que poner en la ruta. Hoy ya pueden venir y si no las tenemos, las traemos y hacemos todo entre amigos. Así que esta fue una iniciativa con un apoyo increíble de mucha gente de Salto, que nos apoyó, que nos brindó de todo para que nosotros pudiéramos realizar esto. Gracias por ver el video.